¡Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro! ¡Te deshacé! ¡Te energía al máximo poder! ¡Ahhh! ¡Cabaré contigo en tan solo 1 segundo! ¡Ahhh! ¡Muy bien! Tu lo quisieras, lo entiende! ¡Tu nunca me podrás ganar! ¡Aaaaaaah! ¡Qué confiaste! ¡Dragon Thunder! ¡Hashtun! ¡Hashtun! ¡Supres debuff! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Acabaré contigo en tan solo! ¡Suscríbete! 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 no es que no te 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 muy bien no es Muy bien Entiende, tú nunca me podrás ganar Acabaré contigo en tan solo unos segundos Acabaré contigo en tan solo unos segundos Bueno, para nada Muy bien ¡A ver! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! Acabaré contigo en tan solo unos segundos ¡Maldición! ¿De qué forma puedo derrotarlo?